Mío y de todos ustedes, brindarle un fuerte aplauso a alguien que hoy la mira del cielo. Hoy que alguien la mira y la ilumina. A él, a este grande, a sus músicos, a su gente. Pero fuerte el aplauso, fuerte, fuerte. Estoy hablando de la vieja de un grande. De este grande que día a día va recorriendo su música, sus canciones y dejándolas en cada escenario. Hace muy poquito tiempo estuvo en el Teatro Colonial, allá en el Gran Buenos Aires, a donde mucha, pero mucha gente quedó afuera. Y ahora le decimos, Jorge Benis se va al Gran Rex muy pronto. Lo aplaudimos porque se lo merece. Dale, Evi. Evi, todo tuyo, Evi. Señoras y señores, la zarabalca se pone de fiesta, porque así nos recibimos a él. Arriba. El rey, el más grande en este escenario, el ídolo de Santiago, Jorge Benis y los santiagueños de oro. Hacemos palmas para el ídolo, saltando todos los santiagueños de la zarabalca. Este es el show del número uno, Jorge Benis, el que conquista con sus canciones, el más aclamado. Jorge Benis, así, el más grande en este escenario, el más grande en este escenario, el más grande en este escenario. Dime qué te pasa, la verdad no lo entiendo. Los fanáticos saltándose arriba. ¡Vamos, todos! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Vamos, todos, todos! ¡Tuy! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Por que al aire! ¡Por que tienes miedo de acostarte conmigo, se has hecho el amor con distintos hombres y de qué te pasa. La verdad no lo entiendo, la verdad no lo entiendo. ¿Cómo dice mujer? Dime mujer, me pasa. ¡Braso! ¿Por qué? ¿Cuándo y vida conmigo? Entrénate en mí, en cuerpo y alma, como yo me entregaré mi amor a contigo. Entrénate en mí, en cuerpo y alma, como yo me entregaré mi amor a contigo. ¡Arriba! ¡Arriba, todos! ¡Es más grande! ¡Por que al aire! Entrénate en mí, en cuerpo y alma, como yo me entregaré mi amor a contigo. Entrénate en mí, ya no tengas miedo, yo soy uno más. En tu agenda negra, en tu agenda negra, decidí viviente y vivamos la vida. Entrénate en mí, en cuerpo y alma, como yo me entregaré mi amor a contigo. Entrénate en mí, en cuerpo y alma, como yo me entregaré mi amor a contigo. Y no me vengas a decir que ya no lo quieres. ¡Arriba, chumpi! ¡Arriba, chumpi! ¡Arriba! ¡Salvamos, salvamos! ¡Arriba! ¡Arriba, los ruñes, Santiago! ¡Uh! ¡Un amor! ¡Arriba, arriba! ¡No me vengas a decir que ya no lo amas! ¡No me vengas a decir que ya no lo amas! ¡Dejarías que tú por él, aquella mañana! ¡Y ahora vuelves otra vez, arrepentida! ¡No es difícil perdonar la traición por la espalda! ¡Imposible olvidar las heridas del alma! ¡La pasión del corazón no se cura con nada! ¡ uważa! ¡Ahora voy a imaginar que no h OHÀ pasado nada! ¡Abería! ¡Arriba, muestra! ¡Abería! ¡Hay un amor que no lo amas! ¡Ya uéjate! vas a volver a dejarme. No te vengas a decir que ya no lo quieres. No me vengas a decir que ya no lo amas, que cambiaste tu poder aquella mañana y ahora vuelves otra vez arrepentida. Es difícil perdonar la traición por la espalda, imposible olvidar las heridas del alma, la pasión del corazón no se cura con nada, solo voy a imaginar que no ha pasado nada. Acuéstate mi cama mujer que quiero ser tu amante ahora voy a hacerte el amor como lo hicimos antes. Acuéstate mi cama mujer que quiero ser tu amante te juro por esta que nunca vas a volver a dejarme. ¿Y adónde están las hechiceras? ¡Arriba! ¡Soy todos, soy todos! ¡Arriba! 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 Una hechicera me para en la calle y me dice un mejor amigo te va a traicionar. Puedo ver en su cara ella está enamorada se ven a escondir se burlan de ti imposible esperar su amor siempre me toca decirte lo siempre voy tras de ti cuidando tu vida. Soy familia hechicera Revolto a escuchar de una vieja hechicera Palabras que duelen, que quiebran el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan Revolto a escuchar de una vieja hechicera Palabras que duelen, que quiebran el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan Una hechicera me para en la calle y me dice Tu mejor amigo te va a traicionar Puedo ver en su cara, ella está enamorada Se ve en escondida, se burla de ti Imposible parar este amor Siempre me toca decirte no Siempre detrás de ti, voy dando tu vida Soy tu familia hechicera Revolto a escuchar de una vieja hechicera Palabras que duelen, que quiebran el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan Revolto a escuchar de una vieja hechicera Palabras que duelen, que quiebran el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan Y esta canción de los másteres que viene Arriba Palabras, palabras ¡Ale! ¡Saltando, saltando! ¡Vámonos! ¡Ale! Hoy viene con casa, y yo estoy solo Como quisiera, detenerlo Y que estés como yo estoy esperando Ese amor, que hace un año me ha dejado Es difícil, los días que pasan Porque ese amor, nunca regresa Aquí en mis brazos, y en mi pecho Hay un vacío, tremendo Pasan los días, pasan las noches y tú no vuelves, vida mía, estoy cansado de esperarte, no aguanto más esta soledad. ¡Los aplausos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muchas gracias! Buenas tardes, buenas noches a todos, gracias por estar nuevamente junto a la presencia de Jorge Aveli, junto a los santiagueños de Oro. Gracias a estos excelentes locutores por la presentación, por toda la buena onda que tienen siempre. Bueno, estamos presentando de lo nuevo para todos los grandes amigos, mucha gente del interior, Rodeo de Soria, El Churqui, Policar y Sapo, está Cepillo, El Chueco, y todos los amigos de Rodeo, para Mari Vélez y toda su gente, gente de Termas de Riondo, Aragones, bueno, ahí están todos, muchos amigos realmente impresionantes. Amanda también y toda la gente, la gente de Huaycondo. Paranito, que cumpleaños de parte de Eduardo Parabonito, de parte de Eduardo, feliz cumple, hermano. Bueno, como decía, recorriendo toda la provincia de Tucumán anoche, haciendo más de ocho presentaciones, en toda la provincia de Tucumán, Santiago del Estero. Bueno, hoy, bueno, recorriendo nuevamente, Clodomira, bueno, la gente también de allá, de Santiago del Estero, capital, para Tacorralo, también vamos a estar por ahí, Tacorralo, hoy provincia de Tucumán, Clodomira, y nos vamos al sur también. Bueno, gente, Arica de la banda. Bueno, Jorge, vamos a continuar entonces. Bueno, un saludo muy especial, quiero mandar un saludo muy especial para Juan Ruiz. Para Chumpi, para Carlitos de los Luñes, y toda la gente de los Luñes. Para Juan Ruiz, de la santiagueña, que difunde toda la música santiagueña, hermano. Gracias a la gente de la radio. Un saludo muy grande para vos, para toda tu familia, Juancito. Para lo que voy a dar tuyo también. Sí, señor. Para todos los amigos. Sí, sí, sí. Bueno. Para una mujer que me ha atendido muy bien, que cuando me iba a hacer la nota en el Iberal, me recibió muy bien una señorita que atiende ahí. ¿Ah? Adelante ahí. Bueno, muchas gracias a esa gente realmente que siempre está respondiendo. Junto a Jorge Vélez, gracias por todo el cariño, y por este respeto que tiene con el artista. Para las chicas que están acá frente al escenario. Chemeco para vecinos y toda la gente de la autonomía, denle un saludo. Chimea Martín, de la autonomía. Bueno, Jorge, vamos a seguir haciendo más canciones. Bueno, querido. Qué calor, hermano. Lindo para tomar. Están los chagos, están tomando ahí lindo, che. Vamos a cantar, che. Qué bueno que está. Che, la Mari anda, ¿no? Ahí anda la Mari. Tengan cuidado los changos, eh. Tengan cuidado los changitos, ¿no? Ya tiene oficial el novio, eh. Bueno. Mira que busca, pendejo, no mando. Ahí están los frescos también para todos los chagos que están tomando la cervecita allá en el fondo. Bueno, una bonita canción para todas las chicas enamoradas. El grito de las chicas. ¡Cante, Jorge! Que todo se vaya al olvido, sí. Estoy decidido a sacarte de ahí. Te juro que voy a sacarte de mi corazón. Te olvidaré. 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 ¡Los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Bueno! Muchísimas gracias por todo el cariño, por ese respeto. Gracias por los aplausos, gente. Vamos a continuar. Vamos a seguir haciendo más canciones. Decime. Para Chicho Petty de los Quiroga, un saludo afectuoso, bueno, para Michelle. Para Osvaldo, gente de La Loma. Bienvenido a la gente de Buenos Aires. A todos los porteños. Villa Balnearia. Termas de Riondo está presente. Muchas gracias. Al amigo Horacio. Horacio, para vos que estás junto a tu gente, ¿eh? El DJ Emix, número uno. Uno de los grandes DJ Emix, ¿eh? Bueno, Jorge. Vamos a seguir. Vamos a mandar un saludo para Zapo, Río de Aydelos. Pago de Rodo de Soria, hermano. La Barra de la Bajada. Para su señora. Me dijo de dónde era, Chicho. Me olvidé de loco, hermano. Niño, para vos. A ver, ¿de dónde? ¿Ah? A Riqui y la gente de la banda, Jorge, también un saludo, ¿eh? La gente de La Loma. Ardile, Chaupi. La Casilla. Donde más tenemos Chauchilla. Bueno, Núñez. Jiménez. La Barra de los Jiménez. Nos queda algo así. Para Matías Quiquinto. De parte del Chino Gómez, que está aquí, ¿eh? Ay, Omar. ¿Cómo te va, Omar? Para vos. La gente de La Salamanca. También un saludo. Gracias, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Para vos, hermano. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. Para todos los que cumplen año. En este día también un saludo muy especial, ¿eh? La gente de Villa Negrita. Bueno. Jorge Lina y todas las chicas hermosas. No se olviden mañana de la presentación. En la gran Salamanca. Bueno. La presencia de Jorge Vélez. Ahí vamos a estar también compartiendo. Luego estación a Tamisqui. Bueno, querido. Mañana lunes, ¿eh? Bueno, hermano. Gracias a la manga. Bueno. Vamos a meter Guaracha. Esta canción le gusta mucho a Juan Ruiz. La sangre. Y a gran amigo el gordito Nieto, hermano. Roberto. Roberto, para vos. Arriba, maestro. Cuando se van a la casa, dicen los dos pícaros estos, le dicen a la mujer. A ver. Dime la verdad. ¿Amor? Sí. Bueno, iba. ¡Claro! Arriba. Le invito a las chicas. Palma, 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 palma. Esto es Jorge Vélez para todo el país. ¡Llevaro! Arriba. ¡Venga! ¡Eso es la forma! ¡Arriba a todos! Dime la verdad Si estás con él no te molesto más Porque parezco un tonto llamándote No te atiendes, no me llamas Seguro que estás con él acostada en su cama Dime la verdad y no te molesto más Ya me canse de ti, no quiero más sufrir Tú haces tu vida que yo haré el día Y seamos amigos buenos, amigos Dime la verdad Si estás con él no te molesto más Porque parezco un tonto llamándote No te atiendes, no me llamas Seguro que estás con él acostada en su cama Dime la verdad y no te molesto más Ya me canse de ti, no quiero más sufrir Tú haces tu vida que yo haré el día Y seamos amigos buenos, amigos Miénteme, arriba a los valores Esta canción quiero dedicarle para mi gran amigo Tatu Para vos querido, para los dos Los fanáticos de Alfonso Para todas las mujeres Novedad Alfonso y dice ¡Adiós! Para quien crea que te mueres por él Miente de él Y que no sepa que andas en trampa Para quien crea que te mueres por él Miente de él Y que no sepa que andas en trampa Miente de él Miente de él Y que no sepa que andas en trampa Para Víctor La gente de La Loma Mar del Plata Un saludo muy especial Para Chicho de Villa Negrita Jorge Benítez Impresionante la calor que hace hermano ¿Sabe lo que es? Encima con tu camisa negra Mira Me corre por todo lado el agua Con la bota manga del pantalón Mira me está saliendo un chorro de agua En serio que calor hermano Para Pacho y Hugo Diego Mariano Y bueno toda la gente en la mitad Un saludo Bueno César Hay un gran amigo mío Un hito De barbito Un chico que se acercó ¿Dónde está? No lo puedo ver Jorge para el hijo de Pochichave El hijo de Pochichave Franco Un saludo Un saludo eh Arriba vos Bueno A ver o Pachor Molina ¿A dónde está el grito de las mujeres? Gracias chicas Qué bueno que están portando las chicas A ver el Sapucay de los Changos Un poquito por ahí el Sapucay Vamos Changos Eso Ahí me ha gustado compadre Eso Ahí va el saludo para la gente de Carnes Álvarez Un saludo grande A todos los muchachos Que se han venido a la banda Bueno gente vamos a salir para Cristian También un saludo Gracias por estar en los grandes carnavales acá En Salamanga bueno para los Luñes Gracias a Jacobo A toda su gente también de este bailable Por siempre convocar a Jorge Vélez Al DJ Dani Vázquez A Roberto Nieto A todo el elenco que está laburando acá Un gran saludo A mi amiga Sara A Héctor Al amigo Sopera Y la gente de la banda Un saludo Bienvenidos a todos A toda la gente que se ha venido De distintas localidades Todos los barrios de Santiago Gente de Rodeo de Soria Un gran saludo A la gente del 8 de Abril A la gente del Vinelar Esmata Santa Lucía Al amigo Piquillín A ver un saludo A Chiva Bulacio Un saludo A todos La verdad que un gusto Un placer verlos Para Johnny Cristian También saludos Ahí la gente de Los Quiroga La gente de La Casilla Para Chicha Para Peti A los amigos de Terma de Río Un saludo muy especial Gracias por el aguante A Natalia de parte de Pocho También para Diego Melian Bien ahí Impresionante Da 100% alcohol loco Aguante toda la barra ahí A la gente del 8 de Abril Para el amigo Luisito Y la gente de Buenos Aires Para Walter La gente de Agrupación Freddy Molina también Para Walter y Nancy de Termas Bienvenidos Morocha Ya que no viniste Pero bueno Seguramente mañana Vas a escuchar a través de la radio Todo lo que vivimos acá En este Carnaval 2012 En la Salamanca Para el Chino Y la Chueca Dice el Chino Gómez A los chicos de Cotamina De la banda También Que Lorca Por Dios A ver La gente de Los Núñez Los fanáticos De Jorge Ben Y las manos arriba Jorge Ben Todos Los que están al fondo A ver todos Bueno Todo listo Señoras y señores Sigue cantando El más grande de Santiago Jorge Ben Y los santiagueños De oro Para la gente de Palma Pozo Para Mario Del Sausal Con mucho cariño Vamos a cantar esta canción Todos juntos Vamos a cantar Para todos los fanáticos Arriba ese grito Vamos Vamos Venga Hoy en esta iglesia Hay una pareja Que se está casando En la ceremonia Mientras habla cura Ella está llorando Ella la pedí Hoy es que se tenga Que oliva la visión Él se encuentra alegre Pero hay la pena Detrás de su risa Ella nunca sabrá Que no ha puesto Su amor prohibido Ella no se imagina Que le está enamorado Que le quedan los niños Pero su amor Por Dios Toda vez Más cercano Esa pasión carnal Que nunca hubiera deseado Y amargo negado Que le ha dado el Señor Más cercano ¡Venle! Con mucho amor Y sentimiento Con usted Más cercano Más cercano Más cercano Más cercano Más cercano Más cercano Él está sufriendo Ella no lo sabe Pero su grande cruz Está noriendo Su palabra es beso Vuelve la mano Y se va Saludando El mar de su rario Guardando la espeja Por ahogarse en canto Ella nunca sabrá Que bajo el casetano hay un amor prohibido Ella no se imagina Que le está enamorando Desde que era contín Pero su amor por Dios Una mañana Contergando esa pasión cargada Que no conviene de cielo Este amargo negado Que le ha dado el Señor ¡Qué bueno! Para todos ustedes Ella nunca sabrá Que bajo el casetano hay un amor prohibido Ella no se imagina Que le está enamorando Desde que era nuestro niño Pero su amor por Dios Contergando esa pasión cargada Que no conviene de cielo Este amargo negado Que le ha dado el Señor Una, dos, una, dos, una La cuesta azotana Que bajo su vida Una, dos, una, dos, una espina La cuesta azotana La que va a subirla Sí Y los aplausos de ustedes Jorge Berlín Jorge Berlín ¡Vamos! ¡Qué calor hermano! Bueno Jorge Unas canciones más A ver Los saluditos Bueno Bueno la gente del ejército argentino Todo Santiago del Estero Para todos los barrios Para los changos ahí Del mojón Esos son fanáticos Loco La gente del isla de Aragones Mirá vos de Aragones Viene hermano Sausal Para Susana La gente de La Bajada Y toda la gente Para Cristian Noelia Bueno A todos los grandes amigos Fanáticos para Mari Y todos los que se vinieron A la carnavalía Gracias para Chumpi Horacio Y toda su gente Bueno Gente Nos vamos acercándose A la parte final Desde aquí Es en la provincia de Tucumán Taco Ralo Ahí va a estar Jorge Berlín Finalizando en Clodomira En este recorrido De la tarde noche Bueno gente Le ponemos ritmo Le ponemos música Saltando que se viene ¡Vamos! 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 A la misma hora Y en el mismo lugar Cambiamos los cimbrados De nuestro celular Porque tú tienes el marido Y yo tengo a mi mujer La forma que sabemos Cuanto va a tener Cuanto tengo de mi mujer Me he costado ni jamás Cuanto suena el celular No le digo el alarma Busco la forma en que seas Le mando un mensaje Escribo te espero mañana No le digo el alarma Amor si te he perdido por la culpa del capricho Amor que ha marchado Amor que ha marchado con tu alma destrozada Si volvieras un día A cruzarte en mi camino Y tu nuevo destino Para siempre se ha perdido Yo sé que subirás Yo sé que llorarás Tu pobre corazón De verdad Quebrado quedará Quebrado quedará Yo sé que subirás Yo sé que llorarás Tu pobre corazón De verdad Quebrado quedará Yo no sé lo que pasa Amor Me muero de dolor Dentro de tu pecho Palpito tu corazón Sufriendo por tu amor Y ahora llega la noche Por un cabrillo Deje llevando a la perdición Si quieres te llámame para mi vieja querida ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora todos los gnósticos! ¡Rospeciales! ¡Vamos! 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 Alegría que yo siento Estoy llegando a mi Santiago La familia está llorada Todos me están esperando De marjada y de noquitos Seguro voy a pasar La guaracha de mi pueblo Todos vamos a bailar Porque es el cumpleaños De mi querida mamá ¡Vamos! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Madrecita Corina! La mesa ya se ha servido Con mucha alegría Por ti mi tarea ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Te pido a Dios que te cuide! Porque yo quiero tenerte Y poder cuidarte Mi linda mamá ¡Vamos! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Ah, sí! ¡Vamos! 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 A Corina ¡Eso mi vieja! ¡Y nos va! ¡Zapatalí al echongo! ¡Esta! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Chongo, choo, choo! ¡Gracia! ¡Señores, señores! Bueno gente, Jorge se va Una más Y no jodemos más Una más Saltando los fanáticos A ver, saltando los fanáticos Los fanáticos de Jorge Que salten porque si no se va Hacenme un poquito de base A ver, para que salten todos Saltando 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 Los tomadores, a ver Los hinchas de Monja y los hinchas de River Bien ahí Impresionante Gracias por estar gente Señoras y señores Lo vamos a dejar ir porque si o si Tiene sus compromisos, tiene que cumplir Ya está, su función cumplió Acá en la Salamanca de la Nubie Pero digo, pregunto, ¿le gustaría que vuelva Jorge Beliz? No escuché nada yo ¿Les gustaría que vuelva una más del carnaval? Bien ahí Ah, para la barra de los ovejeros Ahí un saludo Señoras Para los chicos de Villanita Ahí presente Para Mari y la gente de Juan Felipe Ibarra También que lo veo ahí Bienvenidos Bueno, gracias para Sopera Un saludo para vos Sopera Y toda la gente de la banda Con esto nos vamos gente Gracias Por haber compartido una vez más Los grandes carnavales acá en la Salamanca Jorge Beliz Y de aquí Hacia Tacos Ralo Provincia de Tucumán Luego Clodomira Para seguir por todo el sur Si Dios así lo quiere Finalizando en esta madrugada Gracias de corazón No se olviden Mañana va a estar este artista Consagrado Presentando en la Salamanca En la banda Ahí va a estar Por supuesto En el gran festival Ahí La Salamanca Luego Más tarde Estación Atamisqui Allá provincia Ahí cerquita de Atamisqui Vamos a estar también Finalizando también En el día lunes Bueno Jorge Vamos a hacer esta última canción Si señor Se despide Los últimos saludos Maestro ¿Tiene algo? Para Martín De parte de Jorge Para los chicos de La Loma También un saludo grande Para el fanático Que anda con el CD ahí Un saludo Señoras y señores Así se despide él De este escenario De este domingo De este arranque Del carnaval Así pasó El show de Jorge Vélez Y los santiagueños De oro Bueno Qué calor hermano Qué calor Pacho y Emilio Como decía Juancito Me acuerdo Ha sido Un primero ¿No? Un primero Que estaba haciendo Mi atracción Aquí de aquí Me iba Arbosolo Así es Jorge Donde he tenido Esa mala noticia Que realmente Para mí todavía No es fácil Yo creo que Ningún cantante Ningún músico Así es Le estoy poniendo Lo mejor hermano Todavía mantenías La esperanza Jorge Sí querido La esperanza El último Bueno Todos Realmente La gente Que me conoce Sabe que Toda mi vida Y luchó Para mi familia Mi mamá De todas las presentaciones Que hacía siempre Le sacaba Un tanto por ciento Y le daba A ella Nunca le he dicho Que la cámara Sí señor Aquello que hable Que diga Que Jorge Vélez Se queda un mango A la madre Se miente Yo lo voy a Calle la boca Lo voy a decir En la cara Lo voy a decir Que miente Realmente Porque yo he sido Después que ha fallecido Mi viejo 24 años Que le vengo ayudando Porque para mí Sigue estando Al lado mío Y va a seguir estando Va a seguir estando Por siempre Jamás te vas a olvidar Como todos aquellos Que pierden un ser querido O una madre Lo más importante En la vida Por eso este canta autor Sin duda alguna Número uno Por el momento Y siempre Lo ha sido Creo que deja bien Sentado el prestigio A donde fue Obocionado por más De 3.000 personas El Teatro Colonial Y creo Si Dios y la Virgen Quiere Se viene el Gran Rec Si Dios y la Virgen Quiere Gracias a ustedes Gracias César hermano Segunda antes Conversando hoy Me dice que ya está Nada más que la fecha Falta para los teatros De aquí de Santiago Ya está entonces Concretado el Gran Rec Atención a esto Pero al Teatro de aquí De Santiago también Que grande maestro Que lindas palabras Que linda noticia Vamos al Teatro de Mar de Plata También la última Que vamos a hacer la gira Un viernes vamos a hacer El Gran Rec El sábado vamos a hacer El Teatro de Mar de Plata El Teatro también 25 aquí en Santiago del Estero También va a estar confirmado Ya próximamente Si Dios así lo quiere Aquí en Santiago del Estero Para los chicos de Primero de Mayo Bueno esta canción Tiene un sentido Muy importante En mi vida Con una letra Muy espectacular Yo Le voy a pedir De corazón Un chavo que sabe Mucho del escenario Le falta aprender Mucho más todavía Mi querida Arriba de estos De este escenario De mil escenarios Realmente Escenarios buenos A veces Más o menos A veces uno toca En el piso ahí Arriba una acoplada Arriba una casa Mira Y yo Lo único que le voy a pedir A todos Realmente de corazón Esto me está saliendo De corazón Lo que le voy a decir Cuando termine O se tenga aquí A la casa Vayan con mucho cuidado Querido Ustedes tienen que pensar Que en su casa Le está esperando Su mamá Su hijo Su señora Su papá Con ser querido Vayan con mucho cuidado Por Dios Realmente La ruta no tiene amigo La ruta no tiene amigo Hermano No, no hermano Si es Yo ese día Estaba cantando aquí Y a la hora Me avisan el arbozolo Que mi vieja ya falleció Ya vos Que barba Por eso Voy a cantar una canción Dedicada para Para todas las madres Perdón si Me están saliendo Estas lágrimas Les voy a cantar Esta canción Porque yo sé Que mi vieja del cielo Me está escuchando Si Para todos Cante maestro Sentado frente al piano Tirando su foto Le puse a llorar Manita yo te quiero Su hijo Que nunca Te dio a olvidar Amaste su nadal A pensarte Y cortar Aquí en mi corazón A todas mis penas Le puse mi letra Y la hice En canción Cuando voy a su casa Me encierro en su cuarto Y me pongo a llorar La cama está vacía Y a mi madrecita No la veo más Solo tengo esa foto Que junto con ella Un día me saqué Mamita querido Yo sé que en el cielo Te volveré a ver Mamita mía Yo te quiero Yo sé que tú estás En el cielo Sé que te encuentras Con tu avión Mamita mía Yo te amo Si tú supieras Que te extraño Antes te quiero Yo mamá Esta canción De todo corazón Y quiero dedicar A todos aquellos Que han querido Su ser más querido Como su mamá Su hermano Su papá Sus hijos Tocando la guitarra Cantando canciones Me puse a llorar La recuerdo La recuerdo a mi madre Que junto conmigo Salía a cantar Como si tu hipotencia Mamita que yo no puedo ayudar La muerte maldita Contaba las sombras Y te vino Y te vino a buscar Recuerdo su carita De mi madrecita En aquel hospital Ella se está muriendo Y así anda Ay, da fuerza Para no llorar Pero soy un cobarde Al ver la misma No pude aguantar Besando sus manos Besando su creme Me puse a su creme Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Yo te quiero Yo sé que tú estás En el cielo Sé que te encuentras Con tu adiós Oh, hey mamá, mamita mía yo te amo, si te supiera que te extraño, cuando te quiero, yo, hey mamá. Oh, hey mamá, mamá. ¡Gracias gente!